Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que no se pasa.